La neurociencia y la realidad virtual pueden ayudar a las empresas a medir nuestra capacidad de liderazgo. Es lo que están haciendo estos investigadores de la Universitat Politècnica de València con un nuevo prototipo desarrollado en el laboratorio LENI del Instituto I3B. Este es un proyecto que se enmarca dentro de lo que conocemos como neurociencia organizacional. Intenta contestar a la siguiente pregunta. La neurociencia nos puede ayudar a detectar mejores líderes o a entrenarlos mejor o a conseguir un mejor clima laboral para conseguir unos mejores objetivos en las empresas. Y la respuesta es sí. Utilizando diferentes entornos y sensores, es posible conocer información de gran valor sobre cada uno de los trabajadores. Podemos diferenciarlo en dos partes, que es la parte emocional y la otra parte que sería la parte más cognitiva. En la parte emocional lo que estamos hablando es la capacidad de empatía, la capacidad de asertividad, la capacidad comunicativa que puede tener una persona, que es mucha carga también emocional. Y en el otro extremo podríamos planificación, organización, atención, capacidad de memoria a corto plazo y cómo utilizar eso para tomar decisiones efectivas. Pero este sistema no solo evalúa, sino que ayuda a mejorar las capacidades de los empleados de la empresa. La evaluación es muy importante porque ahí es donde tú eres capaz de valorar cada una de las capacidades que tienes. Ahí lo que hacemos es crear rangos. Sabemos a lo mejor, por ejemplo, que eres muy empático, pero que tienes problemas a la hora de tomar decisiones o de organización. El entrenamiento es totalmente personalizado y se te plantea de forma individual. Si tienes problemas para planificar, se te mejora esa capacidad. Y la empatía, que a lo mejor la tienes muy bien, no hace falta. Por lo tanto, también es una forma de ahorrar recursos. El sistema se completa con divertidos minijuegos y un app que permite obtener información directa sobre la respuesta del usuario en situaciones reales.